Hola, soy Alejandro Redondo y el objetivo de este proyecto es predecir el precio por noche para las distintas localizaciones de la ciudad de Madrid. Para ello utilizaré la base de datos de AirBnB, primero realizando la exploración de los datos y después la preparación de los mismos para posteriormente aplicar diferentes algoritmos de Machine Learning y una red neuronal de Deep Learning. Por último, partiendo del mismo dataset, realizaré con Tableau un dashboard en el que mostraré el precio medio por código postal y barrio de Madrid. Tanto para la parte de Deep Learning como de Machine Learning, a continuación voy a comentar obteniendo el dato de un CSV descargado previamente desde la base de datos de AirBnB. Lo primero que hago es dividirlo en Train y Test, y en Train realizo la exploración de los datos, preparación, limpieza y categorización que posteriormente aplicaré a Test. La exploración comienza con la visualización de columnas que contiene el dataset, en este caso 89. Y aquí muestro un análisis sobre las variables numéricas en donde se ven los percentiles, mínimo, máximo, media, diversión típica y el número de registros que contiene cada columna. Aquí se muestra de forma más visual si la columna contiene nulos o no. Y en este estadístico el porcentaje de nulos de cada una, siendo esto decisivo para mantenerla la columna en el dataset. En esta ocasión el target o variable objetivo es el precio, el cual se ve en este sencillo análisis que el 50% de los datos se encuentra entre 34 y 85, con un máximo de 999. Como se puede observar en el siguiente boxflot, con una distribución del 50% entre los valores antes mencionados y una frecuencia descendente hasta llegar al máximo de 999. Respecto a las variables comenzaré eliminando las menos relevantes para el modelo por contener ID, URL o descripciones no categorizables. En este caso la variable besttype contiene en una de sus clases el 99% de los registros, por lo que también he decidido borrarla al no aportar demasiado al modelo. Aquí creo dos variables nuevas al multiplicar baños por dormitorios y camas, obteniendo 45 columnas en total. Sigo eliminando variables por tener demasiados nulos, referirse a un plano temporal que se ha obviado para este modelo. Ya quedarían solamente 30 columnas. La siguiente las elimino por ser localizaciones redundantes, tener demasiados registros nulos o referirse a fechas. Por último, también decido borrar esta variable al estar formada por 85 clases, siendo este un número excesivo. Después de examinar las siguientes tres variables, tipo habitaciones, propiedades y política de cancelación, las categorizo creando un diccionario para aplicar en test, codificando los valores como en tren. En esta matriz de correlación podemos ver cómo se comportan las diferentes variables. De las dos creadas en los casos anteriores, he decidido borrar una por tener una correlación muy alta. Aquí vemos todas contra todas, que llevaría un rato analizarlo. Ahora cambio el orden de la variable price para tenerla mejor colocada a la hora de dibujar los datos. Como siguen quedando columnas con nulos, lo rellenaré por el valor medio. Y aquí compruebo que estas han sido rellenadas con éxito, objeciendo pero nulos. Ahora que ya están todas nulos, con el CONT compruebo que todas tengan el mismo número de registros. Normalizo TREM y en test aplico los mismos procedimientos que en el TREM, normalizando con el escaler anterior, basado en los datos de TREM. Con efe regression y mutual info regression, obtengo la dependencia de las variables respecto al precio por noche. El primer modelo es gradient boosting regreso, en el que utilizo GRIP SEAT para encontrar los mejores parámetros y una vez los obtiene, los aplico para ver su comportamiento en TREM y TREM. En este caso resulta un modelo con bastante overfitting. En este gráfico se muestra la importancia de cada variable y en el siguiente, la dependencia que tienen respecto al TREM. Para el segundo modelo vuelvo a aplicar GRIP SEAT, para obtener el mejor alfa y empleando este valor, consigo un error cuadrático medio entre TREM de 57 y 53 en test. Para el tercer modelo, árbol de decisión, obtengo con GRIP SEAT 6 niveles de profundidad como parámetro óptimo, resultando un modelo cover con overfitting que mejora al reducirlo los niveles. En el cuarto modelo, random forest, los mejores parámetros dan una profundidad muy alta de 10 y 9 y un R al cuadrado de 0,58 con una media de error en TREM de 21,9 que en este caso serían euros. En Deep Learning he realizado la misma preparación de los datos que en Machine Learning, exceptuando la categorización de variables que ha sido con OneHoot y la normalización con MinMax Scalar, quedando valores entre 0 y 1, además de instalar librerías de TensorFlow y Keras. Respecto al modelo, está compuesto por cuatro capas densas con función de activación RELU, salvo la última al ser una regresión, y una de ellas con regularización L1 o LASO. Dos capas ROT-OUT y 100 épocas y un BAT-SIGHT de 8. Como podemos ver, se obtienen unas pérdidas de 0,004 y reescalando el precio un error medio absoluto de 25 euros en la previsión. Por último, os muestro un rasboa realizado con Tableau en el que se puede ver la evolución del precio medio por código postal en Madrid de una forma bastante intuitiva. Al pasar el cursor por el mapa, podemos ver la evolución en la gráfica de abajo de ese código postal y a la derecha nos aparecerían los barrios de forma desglosada del código postal seleccionado. Gracias. 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 Gracias.